Yo no sé cuántos pueblos hemos pasado ya, al final lo de ferry no ha sido posible y vamos a su casa, la historia es que desde aquí no salían ferries directos a Georgia, entonces mañana me pongo rumbo a Bulgaria, a Barna, en Barna si hay ferries directos a Georgia. Y aquí voy con el Mackie, que es el que manda. Hemos pasado Tula, hemos pasado mogollón de sitios, hemos conocido a un chaval que viene de Alemania y va para su casa en China, creo que era, o Japón, no lo sé. No me ha quedado muy claro, ha estado hablando con Dan. Dan el hombre pala! No me ha quedado ahí! Van como locos eh, van como locos!